Ahora nos tomaremos un momento para invitar a los tres miembros del Comité de Iniciativa Nueva Global para que compartan sus ideas sobre por qué el nuevo enfoque de la Iniciativa Nueva Global es necesaria en un mundo dividido. Carlos, ¿cuál es hoy en día la lucha de los medios de comunicación por la unidad y por qué Nueva Global es necesaria? Que tengan todos un buen día. Soy Carlos de Argentina. Es un placer para mí estar con todos ustedes. Stano leerá mi texto ya que no hablo inglés. Gracias, Carlos. Entonces continúo con la respuesta de Carlos. Desde 1959, después de que quiera fundar a todas estas 36 revistas y editoriales a nivel mundial, hemos comprobado que mucha gente aprecia nuestro enfoque por la manera en que nos esforzamos por presentar a las personas y a las organizaciones para que construyan la fraternidad en sus campos, para un mundo más unido. Al hacerlo, también hemos creado comunidades y seguidores, socios que creen en nuestra visión. Intentamos mantenernos cerca de las comunidades, especialmente de aquellas que se sentían excluidas, olvidadas y que se enfrentaban a grandes retos. A través de nuestros artículos y libros, intentamos dar a la gente la esperanza de que la fraternidad es posible. Con el tiempo comprendimos que nuestra forma de periodismo tiene un enfoque comunitario, es decir, descubre las ideas y soluciones como una comunidad. Esto aporta una dimensión muy diferente a la posible consideración de soluciones. Yo he trabajado en medios de comunicación por muchos años y este enfoque es poco frecuente porque la mayoría de las veces la reflexión se hace desde la redacción, desde el punto de vista del interés periodístico o desde la perspectiva comercial. Este esfuerzo por intentar y construir una forma de periodismo que implique a la comunidad, que tenga preferencia por la unidad, requiere un gran esfuerzo. Dicho esto, tenemos que ser conscientes de que esto requiere un enfoque holístico para que funcione. Cuando iniciamos este proceso con consulos para revisar la eficacia de nuestro enfoque, nos dimos cuenta de que, aunque no comprometimos nuestros valores, habíamos comprometido nuestros resultados a medida de que los resultados, los recursos se agotaban. No podíamos aumentar nuestros precios, ya que queríamos que estuviera al alcance de muchos. Y al mismo tiempo, queremos conseguir más impacto para influir en el mundo unido. Así que tuvimos que revisar objetivamente cómo podemos lograr realmente un impacto y ser sostenibles, o todos los esfuerzos de los primeros años se habrían perdido. Nos dimos cuenta de que es mejor centrarnos en el impacto definiendo nuestra teoría del cambio, que es nuestro propio método editorial y es la primera vez que tenemos algo así para guiar nuestro desarrollo global. A través de este método, tenemos que, primero, presentar datos y desarrollar índices globales y presentar estadísticas. Además, presentar personalidades e individuos que aporten a un mundo unido. Además, encontrar pruebas de diseño que contribuyan a un mundo unido. Una más, mostrar cómo surgen tendencias populares en la cultura para un mundo unido. Siguiente, encontrar tecnología y aplicaciones que contribuyan a fomentar un mundo unido. Último, pero no menos importante, destacar cómo el planeta se ve afectado por las acciones de unidad. Gracias, Carlos. Ahora, Giancarlo, vamos a ti. Una organización de medios es de comunicación difícil. Así que, en tu opinión, ¿cuál es la ventaja de una fundación y eventualmente de un grupo de medios de comunicación? ¿Y no se diluirá el papel de los medios de comunicación locales? Gracias, Istan, y hola a todos. Sí, sí, durante mucho tiempo, a menos que fueran que se apoyen en los donantes. Además, muchas de estas ciudades nuevas son pequeñas y no tienen capacidad de presentar adecuadamente su situación financiera y explicar cómo han utilizado sus fondos. Por ello, creemos que a través de una fundación global podemos resolver este problema. Como siempre, la recaudación de fondos tiene que estar bien organizada y ser transparente en cuanto al impacto que pretendemos. Por ejemplo, queremos aumentar la concientización sobre los retos medioambientales en América Latina y su impacto en las comunidades. O sobre África, donde están surgiendo nuevos innovadores y emprendedores sociales que trabajan para contribuir a la paz y la unidad. Así que nos proponemos recaudar fondos a nivel mundial para ellos y solo conceder estos fondos en función de los proyectos de impacto. No financiaremos sus gastos corrientes, pero creemos que estos proyectos de impacto, bien planificados y medibles en términos de resultados, ayudará a esta ciudad nueva a ser sostenibles. De esta manera, también podemos apoyarlos con el desarrollo de capacidades, mejorar sus capacidades con una adecuada gestión de fondos y medir el impacto global de nuestro trabajo común. Con este enfoque, creemos que también será más fácil para las fundaciones globales, las agencias de la ONU y las empresas que comparten nuestros objetivos, trabajar con nosotros, ya que habrá una forma de ayudarnos a mejorar. Este enfoque también permitirá una estrategia editorial y de publicación global coordinada, aprovechando la fuerza de tantas presencias locales y regionales. También es la primera vez que podemos coordinar su impacto a nivel mundial, por lo que ayudará a amplificar su presencia. En el sitio web de Nueva Global, se pueden leer los perfiles de cada una de estas ciudades nuevas. Verlas juntas proporciona un mayor sentido de cómo la visión de que hará Lubick se realiza diariamente a través de ellas. Gracias por su atención. Gracias Giancarlo, gracias por tu mirada. Federico, como presidente de este proyecto y siendo alguien familiarizado con las ideas de Chiara Lubick, ganadora del premio de la paz de la UNESCO, ¿de qué manera una futura nueva global media para líderes globales puede ayudar en estos tiempos de pandemia? Hola a todos, soy de Italia. Chiara fue una visionaria y una líder de pensamiento, adelantada a su tiempo, reconocida por instituciones como la UNESCO y otras, como el premio Templeton de la paz, y más de 30 universidades que le otorgaron doctorados por su papel en el acercamiento de la familia humana a través de sus ideas y su movimiento universalmente reconocido de unidad entre pueblos, culturas y religiones. Volviendo al discurso de Chiara en la UNESCO, estos son los conceptos clave que creo que son importantes para tener en cuenta, también desde la perspectiva de la iniciativa nueva global. Primero, amar al prójimo como a uno mismo y ver a la humanidad como una sola familia, sentirnos como un solo pueblo. Segundo, construir esta familia implica valor, compromiso, formación y, por último, pero no menos importante, sacrificio, siguiendo el modelo de una madre que compone y recompone su familia sin cansarse nunca de hacerlo. Tercero, el testimonio y la promoción de esta familia global es la única manera de construir una civilización digna de la persona humana, un mundo más justo, libre, pacífico y unido. Como líder del siglo XX y persona que sufrió la Segunda Guerra Mundial, vio de primera mano que la división es un camino hacia la muerte, que solo la fraternidad es el camino más sensato y más inteligente para el desarrollo humano sostenible. Al mismo tiempo, Kiara no era una mujer de palabras, sino de acción. Su movimiento, los focolares, comenzó no solo como un grupo religioso, sino como un grupo de personas que proporcionaban alimentos y ropa a los necesitados. Esto atrajo a la gente hacia ella por su pasión por las ideas y por las acciones por la unidad. Se sentía muy cómoda con una gran diversidad de personas, por lo que, aunque los focolares es un movimiento católico, a él pertenecen personas de diferentes religiones y sin convicciones religiosas. Así, en un momento de su vida, cuando habló de Ciudad Nueva, dijo, Ciudad Nueva quiere crear opinión pública y estar a disposición de quienes, de una u otra manera, comparten los ideales de paz, justicia, libertad y verdad. Unidad, Ciudad Nueva es levadura, sal y luz. No lo decía como un sueño. En realidad, pensó en cómo construirla como un proceso adecuado, como una empresa, una herramienta para cambiar el mundo. Así, que ahora nos podemos preguntar, ¿qué significa esto para estos tiempos? Como empresario, puedo ver que muchos medios de comunicación están controlados por corporaciones. Pocos están organizados para la comunidad y menos aún que pertenecen a una comunidad global. Lo que pretendemos es construir un canal de medios global, financiado por un movimiento de personas y grupos que creen en el mundo unido y se reconocen en los conceptos básicos expresados por Chiara en su discurso en la Unesco. Así como Chiara invirtió el dinero del premio de la Unesco en la construcción de una ciudadela en Filipinas llamada Paz, que a lo largo de los años ha generado un fructífero y tangible diálogo interreligioso, así también, con los recursos que reuniremos, queremos realizar juntos un nuevo modelo de medios de comunicación global basado en la fraternidad universal. En esta época de pandemia, como han mencionado otros oradores, el egoísmo humano ha negado la igualdad, pero esto es suicida. Chiara lo intuía y estaba convencida de que solo la unidad nacida del amor al prójimo es la mejor vacuna para que cedamos al egoísmo que mata. Como propuesta empresarial, tiene sentido cuando tenemos un círculo virtuoso para compartir y dar. Por eso digo que este proyecto de Nueva Global es ambicioso. Chiara siempre fue ferviente, constructora de paz y unidad. Y si miras la cruda verdad de aquellos que son egoístas, también son ambiciosos. Tener más nunca es suficiente para ellos, así que van por todo lo que puedan, de muchas maneras. Así que nuestro proyecto tiene que estar a la altura del mal al que nos enfrentamos, pero con el estilo que animaba Chiara, que es sin duda el coraje, la inclusividad combinada con un espíritu de gratuidad y servicio en beneficio del bien común. Como mencionó Carlos anteriormente, nos parece que, especialmente en esta época de pandemia, necesitamos considerar seriamente nuevos paradigmas para cada uno de estos cuatro pilares para ayudar a los líderes que quieren impactar el mundo para el bien y la fraternidad. En economía, nuestro objetivo es presentar ideas plausibles y un conjunto creciente de pruebas de que una economía basada en la fraternidad y el cuidado del planeta no solo es esencial, sino que puede funcionar. En política, nuestro objetivo es presentar historias y ejemplos de personas en la política que van más allá para construir un mundo unido y medir el impacto de la discordia en la política que perjudica a nuestro bien colectivo. En religiones, nuestro objetivo es presentar el progreso innovador de las religiones que se unen por el bien común y presentar una base creciente de pruebas de la religión al servicio de la humanidad. Por último, en educación, nuestro objetivo es mostrar cómo una forma de educación inclusiva que respeta la diversidad es beneficiosa para el ser humano y el desarrollo sostenible. con estos cuatro pilares en los que las actuales Ciudad Nueva ya tienen profundas experiencias al crear una plataforma global viable para los líderes mundiales, nos gusta también formar a las futuras generaciones que han perdido muchas esperanzas durante esta pandemia y demostrar que todavía es posible soñar y actuar por un mundo unido, desencadenando procesos contagiosos de paz y fraternidad. Por supuesto, todas estas iniciativas serían vanas sin la capacidad de alcanzar y medir un impacto claro, fomentando una nueva confianza en un programa tan largo plazo. Solo así estamos preparados para atraer a muchas personas, organizaciones, líderes e incluso gobiernos enteros para que se unan a nosotros en todos los esfuerzos posibles para hacer del mundo un lugar mejor, más inclusivo y digno para todos. Gracias. Gracias. Gracias.